Todavía el término de la ceremonia del centenario octavo aniversario de la defensa heroica del puerto de Veracruz y estamos aquí con una de las figuras de aquí de la actividad portuaria de Mazatlán, de Api, director, ¿cómo está ahorita? A Cipona es ahora. A Cipona ahora. Muy bien, estamos muy bien. Tenemos, vamos a tener 150 cruceros este año que van a arribar al bello puerto de Mazatlán. Tenemos un aumento en la carga suelta. Hemos tenido una pequeña disminución en la carga de contenedores, pero la cual la suelta nos ha dado que vayamos bastante bien y también los transportadores han aumentado su carga y el número de pasajeros que transitan por ello. En cuanto a la conservación de la infraestructura, vemos que todo está muy adecuado para recibir los barcos, ¿verdad? Ya ahorita sí, y hemos tratado de dar todavía más. Estamos arreglando todas las líneas de agua potable, todas las líneas de los drenajes, toda la electricidad, todo. ¿Para qué a todos los que lleguen aquí a Mazatlán, sean los cruceros, sean barcos comerciales, de cualquier tipo de barco, podamos darles un servicio? ¿El proyecto de inversiones, que ya lo tiene el proyecto de la República? Lo estamos, sí, claro. ¿De ampliación de la regla? Todo lo que hacemos nosotros, por supuesto, tiene que ser con el apoyo del señor presidente y del señor secretario de Marina, pero también aquí hemos tenido dos grandes aliados que nos respaldan mucho, que es el señor gobernador Rocha Moya y el señor presidente municipal. Entonces, yo creo que todos estamos trabajando coordinadamente, igual que otras autoridades, como la capital del puerto, como las aduanas, todos hemos estado trabajando en coordinación para poder lograr darles un servicio de excelencia a todos los buques y arriba a México, al puerto de Mazatlán. ¿Su nombre y cargo? María Láquilea Huancón Infanzón Contralmirante, director general de la Administración del Sistema Popular Nacional de Mazatlán. Información de Notigerma en Mazatlán, Sinaloa.